Vamos a ver ahora cómo hacemos para compartir estos archivos, estas carpetas que nosotros tenemos en un espacio de almacenamiento como puede ser Drive o OneDrive, cómo hacemos para compartirlos en nuestra plataforma. Una vez que ingresamos a nuestra aula virtual, hacemos clic en activar edición para poder agregar algún recurso. Luego vamos hacia el final o al lugar donde nosotros queremos agregar y añadimos una página. Acá le ponemos título a esta página. Recuerden que si queremos que aparezca en la página principal, escribimos acá y tildamos esto. Y si no, escribimos aquí directamente. Si queremos que aparezca en la parte principal, luego de escribir aquí y tildar esto, hay que repetir acá porque requiere que esté escrito en este lugar sí o sí. Pero nosotros vamos a utilizar esta parte. Bien. Aquí les dejamos un archivo con propuestas para trabajar en el recreo. Y acá le podemos poner aquí nosotros vamos a crear ese link. Vamos a buscar el link. Suponiendo que sea este el archivo. Elegimos compartir, lo habíamos visto en el video anterior. Copiar el enlace. Volvemos a nuestra página. A nuestra aula virtual. Seleccionamos y hacemos clic en enlace. Y acá es donde pegamos este enlace. Es bueno que pongamos abrir en una nueva ventana, así no nos cierra la ventana de nuestra página. De esta manera los alumnos verán este textito y podrán hacer clic aquí para descargar el archivo. Recordamos que como estamos haciendo una página y queremos que esto aparezca en la página principal lo vamos a copiar. Marcamos esto y lo volvemos a hacer acá para que no nos dé error. Guardamos los cambios y vamos a poder ver al final de esta unidad archivos y carpetas para descargar. Aquí les dejamos un archivo con propuestas para trabajar en el recreo y el link que nosotros hicimos. Cuando hagamos clic acá o los alumnos hagan clic acá se le va a abrir esta carpeta y van a poder descargar este archivo. Aquí está el material que ellos ven. y lo podrán descargar y lo podrán descargar luego si desean desde este ícono. De esta manera yo compartí un archivo. Para compartir una carpeta es exactamente lo mismo. Vamos a editar nuevamente. y aquí le vamos a poner el link a una carpeta. acá escribo lo que va a ser el link y vamos a buscar esa carpeta. En este caso la vamos a buscar en OneDrive. Supongamos que es esto lo que yo quiero compartir. En OneDrive había que hacer clic aquí hacer clic en compartir desactivar esto que es editar para que nadie lo pueda modificar y hacer clic en copiar vínculo para tener el enlace listo. Una vez que copio el vínculo volvemos a nuestra página y yo quiero que al hacer clic en estas dos palabras descargar la carpeta puedan descargarla clic en el enlace pego el vínculo marco abrir en una nueva carpeta y crear enlace. De esta manera una vez que yo ya guarde va a aparecer al final porque es ahí donde lo coloqué aquí para descargar un archivo fíjese en la parte inferior que dice HTTPS Drive lo va a buscar a Drive y aquí para descargar una carpeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!